hasta arriba te voy a tener y aquí seguimos con otro video y que paso pues Ramon? me voy a lavar todo el pelo sin los 50$ no yo siento que aquí no pero, no Ramon no, ya la vamos a cortar no, hasta mucho ha hecho con darle talla a esa morra que te tiene como que coco cuilete que va, que es lo que no le gusta pues todo, todo me gusta ya no lo quitamos mira Bebo aproximadamente 2 horas y media tengo que quitándome el pelo aquí y no me crean, los suscriptores son testigos porque ellos esperaron casi 2 horas para ver el otro video y todavía no, porque allá ya salen juntitos los dos no, bien aquí están dos, pero allá Run tiran los dos juntos ah pues si, después de una hora del otro, nosotros esperamos una hora para grabarlos ay que barba, no había corrido van no, bien fui a dormir Ramon Ramon toda colorada le ve amor a Ramon como yo soy igual a aquel gallo mira pelón no, rosadito rosadito, rojo y Ramon lo puede contar y esto, como fue que lo hizo? coloradito en la guerra mundial tiene dos, que caso ah no, es solo uno HRN, ven a enfocárselo si, si, ya se lo enfoque en dios dios que un granito le salió pero era chiquitillo pero chiquitillo pero que puede tres pelitos dije que tenía nomás en el clarito el hombre compra un lápiz y que la clarita esté pintando el negro dile un plumón vámosle Mariel asistencia, asistencia yo si voy a traer cuando la necesidad es mía bisturín y aquí va a estar ganando dos pupusas ajá vamos a la mixa de veras, hoy van a ser pupusas muchas en la puputería como a que hora van a estar más o menos tengo una cita entre media hora pero bien la pupunería lo voy a poner antes hais que ya se iban lo que te gusta que es lo que te gusta Ramón? la canción principal de peluquero este es el bote crema mire es de la propuesta prestado, lo tiene? de crema sebelum Monta la bolsa venga сохран la bolsa МУЗЫКА jajajajaja vengan a la bolsa tranquila Ramón, usted no ha visto la Holga? No, bien a poco estuve grabando con ella ¿Me cuento? ¿le hay algún chismo? No, todo bien con la Holga No, está bien con la Holga Me alegro que ustedes por allá se miran Nosotros aquí vivimos más cerca ¿En la misma colonia? Ramón, usted es de la colonia de Orimba No, ya no, ya tomamos bastante agua y coca Es que a Ramón no le gusta eso, casi se lo puso porque es para el cielo Puro pato bravo, mira Yo me lo corto un poquito, un poquito pequeño de aquí Si me lo quieras a crecer grande, pero es muy colocho Ay bebé, ¿y esto qué es lo que es de chiquito? A mí me daban 500 dólares por el pelo y les dije no Calme un veneno Qué maravilla no harías con mi pelo Sí Todas las de carrobo Brochas Brochas Escobas Yo me imagino que es escobar Cepillo de alambre Vamos a hacer de todas de arriba Ramón No hombre, arriba un despastadito con una tijera Como algo bien ¿Qué tengo con la tijera? Yo buscando No, ahí está No, ahí está No, ahí está No, ahí está Yo no me veo tan mal con el pelo grande No, Figueroa Es que fíjate que si es feo feo, ellos no son galanzos De cara Lo malo que tenía Ramón, que todo lo tenía de grande Y las orejas ya se le estaban cubriendo Que pica ese pelo Ay, como bien con los 8 Vaya pues Ramón No, si es que no No, no es nada Yes, cara Se está buscando belleza Ramón Para que así se vea original Estuve buscando belleza y no hay por ningún lado en mi cara Ay, que papi Ay, tu esposa busca vergüenza No, yo le estoy diendo el corte Ay, que bueno Tengo una media regaliza Tiene quien viene Buencio Guau, las empanaditas ahí van a poner el coffee Mario, yo lo voy a dar para las empanadas Pero ahorita estoy ocupé Que no es que soy el accesorio de Jeremia Yo aquí tengo un dólar que le voy a poner a Jeremia Para comprar las empanadas No, vino de dicción No lo voy a comprar Gracias a Dios que me va a comprar No, yo no ando voy yo Yo no ando Yo ando ofreciendo y no ando A la quincena Y la María la se entiendo Porque ya ella ya se tiene Pues sí Dice Jeremia que no le voy a comprar Pero yo, él no Pero yo sí le voy a cobrar Y no, aquí estoy tú Ni que era de gusto Pero estoy sirviendo Llegan las empanadas Pero avise pues, avise pues Viene cansada Ahorita viene sin aliento Buencio Santo Ahorita nie Ya la garganta seca ya Ayúdale a Jeremia a pasarla Pérez 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 ya Pérez que por ahí está el pasamanos Por ahí está el pasamanos Por aquí estábamos Dijo ya le vamos Pase delante Qué milagro que viene por acá ¿Qué milagro que viene por acá? ¿Ajá? ¿Solo las de nosotros trae llanos? ¿Sí? ¿Ah? No, güey Ah Ya, ahí como diciéndole Ramón, ya el corte va a valer más ¿No me lo van a regalar allá? No, yo decía que los tapados le echaba champú y le decía Acompañero y que ese es de mas caro un peso vale dice que el día de mañana me va mal dice que me deja el negocio y ya esta la batalla desde la dios mamita desde la dios mamita para adelante bienvenida la peluqueria tres pelos bendito dios si hay asi ahi estan las empanadas para los amigos suscriptores que ya conocen a mi abuela que tal mamita ya días de no esta usted en camara por la voluntad de dios vivita y coleando todavía es lo bueno mamita aunque algo afligida por tantas cosas por el coralillo pero yo le pido a dios que eso se los desaparece por el coralillo se aplica usted si el coralillo logren bichos de tierra vaya vaya nada que cobras nada dolares me las traje parte aqui unos 50 vaya y aqui otros 50 ay gracias unos 50 y unos 50 y mira pero piada no las deja mire si dejan que las cobren hay solución los enojamos y ya estas son de frijol no llevo las de frijol ah pues yo voy a querer de frijol es que las de frijol es que las de frijol cruzaditas cruzaditas yo creo que no ha venido no ha venido baboye wow las empanaditas varones no me quiero dejar la venta yo le digo a la no 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 nada no 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 como si yo siempre voy a ah como ya tienen aqui ¿no? esta es la la seña del money asi es el dolar es el peso es el peso que ha venido ahi si viene a santo quiere si de veras cuanto va a querer este ya va a venir la maria por alla si Ramon hace la cancion de las empanadas cuando a un niño le gusta el dinero se rebusca pero a un niño si no le gusta el dinero tambien se rebusca un viaje de leña tambien se rebusca cuando no le gusta el dinero cuando no le gusta aqui va ya mas pero si a alguien que ya le gusta el piso sabe que trabajando se gana no si pero nene le daba dos coras de empanadas a esto si no si es que ellos no eran conformes los babosos yo era bien conformes este cuanto trai mary si no el dijo que no quiere bien si termino aqui dos coras de la casa y vos de esa jota dos coras de esa jota va a querer usted le va a comprar a Ramon y el dolar ah pues si nene el no le iba a cobrar el nene no le iba a cobrar al corte perro pero no se mene le voy a hacer un corte saludos para el amigo Javier saluditos para don Javier saluditos para el amigo Javier para el negro para la esposa de Inora y para sus hijos saluditos mamita santo alguien a quien usted quiera mandarle un saludito muy especial como la un papi un papi por ahí nosotros y la niña santa estamos en adopción ahorita para ver el salir huyendo ah ya no aguantamos y nosotros y la niña santa estamos igual no aguantan bien 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 no ellos todos comen empanadas y la leche que lleva el potasio lleva el sabor sucio el café ya lo pusieron ponganlo y le vamos a echar un vidito ahí tomándolo un vidito no pero un poquito una media tazada si no me va a parar acuerden que el galillito tiene que estar con algo caliente ahorita por ahí colóquenme las que yo ya me las voy a emparejar aquí las voy a poner ya le quedaron aproximadamente unas ay hijos y poquitos ay que lástima ni a santillo y abuelas a tíos aquí van como dos dólares y no me va a llevar usted para sus hijos no 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 está dormida vaya aproximadamente vaya dos dólares dos pesitos y una empanada y a donde es que más le compran aquí voy de hecho solo para donde la linda ay que chulo verdad bueno bueno como no está ella llevo de frijol y Rudy de frijol me contó ahí estamos pues no hay ningún papi a quien mandarle salud ay ay bien tengo mis hijos allá está mi Lupita ahí está mi Claudio vaya los nietos primero que no los nietos Miguelito Wilfredo y para ti el propio que vino la vez pasada el yerno mi yerno las nueras para Mario Campo pichite pichitón para Mario Campo de verdad para Mario Francisco a mi delgadito no le digan gordo no dania santo admirable porque ya tiene ay Ramón ya te tienen todo un lejillado Ramón y ella rebusca todavía por la gran necesidad los nietos parece que tres claro pero tiene tantos nietos miren que tiene dos solamente dándoles un tronco puedes botar una cora hijo solamente esperando lo que lleven la cora en la mano y dándoles la cora la cora se la pide allí como pues ay dios no porque miren cinco pejos uno cinco el otro cinco de allá cinco del otro y las nueras también ya no hubiera necesidad que estuviera caloreando no mi hijo ya no en una hamaca en una hamaca en una hamaca en una hamaca los dos yo me veo en un futuro mis hijos mandaron el pisto mi hijo mi hijo no es nada quiere si no es que en serio si los hijos tienen que ser con los suegros va que si y los sobrinos y los nietos también si mi nieto si si abuelita que le vaya bien me dice vaya pues mamita que le vaya bien salud salud todos los que me vean por ahí te digan esta viejita tan novelera que es salud mamita que lo ve bien no me gusta el me gusta el aunque si me lo llevas toda la vida aquí y donde sea no hay amargura no hay amargura ni fronteras ni cercos que la tengan ni cercos porque aquí miren 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 hay babes como ya no se las voy a dejar que la vaya bien mamita ay Ramón hasta se ha dormido el es que a él le gusta que le asomben la cabeza si estoy yo con una navajita también me estoy imaginando la esposa de Chueck no le digas así al nene grosero nene me dijo que no bueno muchachos estas imágenes vamos a despedir este video imágenes tan preciosas y los vamos a ver en el próximo al próximo adiós